¡No te voy a rezar con todos los años! ¡Opamos, mejos de vencer, con tu mujer! ¡Y a mí a mí nosotras queremos la copa! ¡Kadón se salió en la guerra que no está florando para retener! ¡No te voy a rezar con todos los años! ¡Opamos, mejos de vencer, con tu mujer! Y la lea de rojo, queremos la copa, la doce y la rosa tiene un gran rato para que sepas. Yo me voy a rechar como todos los dos, con la fuego y el 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 fuego. Yo me voy a rechar como todos los dos, con la fuego y el 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 fuego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!